Pero bueno, esperemos que haya pasado ese momento. Busquemos la salida más bien por otro lado. Y busquemos la salida. Pues mira, tengo una tremenda amiga. A ver. Ella resulta que ha sido una mujer que le ha puesto la voz a diferentes marcas, a diferentes personajes a lo largo de la historia. Correcto. Identificada, digamos que en grandes personajes como la Barbie. Ustedes pensarían como, a ver, ¿cuál es la voz de la Barbie? Se las vamos a presentar a continuación. Pero lo lindo de esto es que también es una cantadora maravillosa que nos viene a presentar su nuevo sencillo. Y se trata de Angie Venier aquí con nosotros. Angie, ¿qué hay? ¡Añi, bienvenidísima! ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Bienvenida. Gracias. Bueno, wow, pues comenzamos con Piederecho porque ya sabemos que él es una gran, talentosa mujer que desde hace mucho tiempo ha sido no voz comercial, sino cantante comercial. Sí. Porque en Venezuela hiciste muchos jingles y demás. Cuéntanos un poco de tu historia. Sí, empecé, mi pasión por la música empezó desde que yo estaba muy, muy pequeña, cantando en todos lados. Y luego como a los 12, 13, como a los 14 empecé haciendo jingles y ya luego mucho después, como no sé, a los 20, 24 empecé a hacer la voz de Barbie oficial para toda Latinoamérica. ¡Wow! La voz cantada. ¿Cómo fue el casting para llegar tú a hacer la Barbie oficial? Bueno, me tocó hacer un casting con distintos personajes y siempre quedé Barbie, siempre quedé Barbie, la principal y bueno. Lo bonito de Angie es que no se queda únicamente con ese oficio que duró mucho tiempo en Venezuela, sino que ella trasega y se viene para Estados Unidos para hacer el cuento un poco corto. Sí, sigue trabajando otros temas importantes de ella, pero hace un año retomas algo que te encanta y es la pasión por cantar. Sí, hace un año estuve mucho tiempo trabajando en backstage con producción musical y bueno, los que estaban en el stage me decían, ¿qué haces tú aquí en el backstage? Tú tienes que estar es al frente, ¿no? Con nosotros. Claro. Y bueno, siempre me llamó la atención la idea y decidí hacerlo. ¡Qué maravilla! Y ahí empezaste a buscar la salida para ver cómo llegabas del backstage a la tarima. Hablemos un poquito de ese sencillo que nos vienes a promocionar el día de hoy. Sí, ahorita estoy promocionando, buscando la salida, que es el primer sencillo del álbum, que viene en camino, que tenemos muchas sorpresas preparadas y viene un material bien bonito. Son canciones escritas por mí que tengo tiempo escribiendo. ¡Ah, qué lindo! Y que, bueno, la finalidad con ellas es llegarle a los corazones de la gente y que la gente se siente identificada porque de alguna u otra manera son cosas que me han sucedido a mí. ¡Ay, qué maravilla! Un poco tus letras muestran esas experiencias de tu día a día y las emociones. A lo largo de mi vida, sí. Bueno, muy bien. Todo plasmado. Parte de la historia es que llevas, digamos que has sido siempre compositora de muchos de los temas que has realizado, pero hoy en día ya eres cantautora, ¿qué es lo que va a pasar literalmente con Buscando la Salida? Sí, bueno, mi productor musical es Alejandro Campos y hemos logrado una dupla bien bonita porque, bueno, yo estoy haciendo las letras, él está haciendo la música y trabajamos muy bien juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Súper chévere! Además, estamos viendo el video. Cuéntanos un poquito sobre esas imágenes del video que estamos viendo. Bueno, el video, quisimos lograr una imagen bien fresca, bien orgánica, rodeada de árboles. ¿Dónde lo grabarás? Transmitirle, transmitirle esa paz a la gente de que en algún momento de sus días están buscando una salida. ¿Y dónde lo grabaste? Porque está muy lindo. Logramos aquí, logramos aquí en Miami. ¡Qué bello, qué bello! Lo logramos aquí, sí. ¡Mira! ¡Maravilloso! Además, actriz y toda la cosa, mírale con el modelo, la baila, me encanta. Sí, yo haciendo todo el trabajo. ¡Wow! ¡Buenísimo! Bueno, y parte del proyecto entonces musical, porque tú sabes que tarde o temprano es una inversión, ¿lo estás haciendo con qué objetivo? ¿Cumpliendo, digamos, una meta, un deseo? Sí, claro que sí. ¿Es por hobby, es por negocio? ¿Cómo es el plan y el proyecto que tienes después de esto? Bueno, el plan realmente es más que hobby, es una pasión. Es una pasión y mi finalidad es poderle llegar, como dije antes, a los corazones de todas las personas y poderle transmitir ese sentir a las personas cuando escuchen los temas. Ok. Y bueno, y obviamente sí, es un proyecto que para mí es sumamente importante, es un proyecto de vida que yo considero el más importante que he podido hacer a nivel laboral. Claro, maravilloso. Bueno, antes de ello, por favor, danos las redes sociales, tu Instagram, donde te encuentran para promocionar tu canción. Estamos en todas las redes sociales, tenemos Facebook, TikTok, Angie Vayner es el Instagram y estamos en todas las plataformas digitales de música, en Twitter, en Spotify, Amazon, Apple Music. Bueno, Twitter de hoy en día se puede medio Clubhouse, pero está. Sí, y el video en YouTube. Ok, el video en YouTube. Sí. Angie, gracias. Si te llega a llamar Barbie y dices, yo quiero que pronto me des esa canción para cantar Buscando la Salida, pero Barbie, ¿tú qué harías? Lo negociamos. Lo negocio ya. ¿Lo negocias con Barbie? Todo se negocia. Todo se negocia. Claro que sí. Mientras tanto, tenemos la versión original. Exacto. Este es un obsequio que te tenemos en nombre de nuestra tele. Gracias. Para que te recuerden de nosotros. Gracias, qué lindo. Con la camiseta y una casita. Te voy a recordar con cariño. Pero, por favor, y es tu casa siempre. Vamos entonces a arrebatar nuestro programa en el día de hoy, si les parece, con la canción que se llama Buscando la Salida, Angie Bainer, hoy en Trendeando por nuestra tele internacional.